¿Qué es la ventana de abrir? Y seguimos teniendo refrigeración El otro tipo de ventanas que tenemos son las ventanas corredizas Estas ventanas tienen dos partes Por un lado tenemos la parte corrediza sin mosquitero Que nos permite una amplia ventilación Y del otro lado tenemos la parte de ventana corrediza Que además nos permite tener el mosquitero protegiéndonos de los bichos en el verano Este tipo de ventana presenta la particularidad Que tiene mejor comportamiento frente al viento lateral Tiene como desventaja que cuando llueve con viento No la podemos permanecer abierta Entonces la ventana de abrir por un lado podemos tenerla abierta Cuando hay viento y lluvia Y tiene menos ventilación Esta tiene más ventilación Y no nos permite mantenerlo con viento y con lluvia Chau-chau